Ay, 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 para que baile mi gente Dame tu mano palomba Para subir a tu amigo Antes dormías conmigo Ahora tu duermes con otro Antes dormías conmigo Ahora tu duermes con otro A nadie, a nadie le viste Que por eso me dejaste Dame tu mano palomba Para subir a tu nido Dame tu mano palomba Para subir a tu nido Y vuelvo otra vez Con mi gente Maxi su onda panamericana Con sabor Alcarte el vuelo charito Y me dejaste solito Llorando por tus amores Como niño verpanito Llorando por tus amores Como niño verpanito ¿Qué es lo que dice? Oye mi mamito Ven, 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 ven Adiós a mi gente Se grosura Dentro de mi pecho Llorando por tus amores Lo que me hiciste Charito Ahora yo llevo mi vida Triste como una palomba Ahora yo llevo mi vida Ahora yo llevo mi vida Triste como una palomba Vuelvo otra vez, eh Pa' toda esa gente Le pongo así Goza, Maxi Hey, hey, hey Pueba, hey Y nos vamos con el sabor, eh Así Baile, baile, baile Baile con la onda Charito Vuelvo a él